Cécile es una mujer que, en primer lugar, tiene muy claro que su físico juega un papel importantísimo en ayudarla a conseguir todo lo que quiere. Lo que quiere es todo. ¿Y lo que más, señor conseller? Cuando se puede estar muy cerca, comienzan a salir sus ambiciones y la moralidad o los valores pasan muchas veces en un segundo plano. Que ya no se le tenga tanto miedo a los políticos y que no se te tenga tanto miedo a las represalias, pues de alguna manera puede hacer sentir al pueblo que, oye, mira, pues que son unos golfos y unos ladrones y por lo menos que se puedan retratar delante de la sociedad. Sí que poden empatizar, porque en definitiva son personas y esas personas tienen un costat dolent y un costat bo. Cuando uno dice, vale, es que ahora ha venido a Fontaner, por ejemplo, ¿no? A Cámara de Bahía. ¿Això lo quieres con factura o sin la factura? Aquesta pequeña cosa ya es un acto de corrupción. La verdad es que se me ha sentido muy cómoda, porque sí que es cierto que tuve que hacer unas secuencias que sonaron muy subidas de tono. Y la primera secuencia que grabe con Lluís, directamente, nada más conocerlo, nos dijeron, quitaros la ropa, que eso sale en el primero, y meteros en la ducha desnudas. Estamos colocando alrededor de Baleares, dentro del panorama de ficciones a nivel internacional.